Soy Jonathan Escoar, el caballero del despecho, que en pocos días tuve un accidente de tránsito. Estuve en la clínica María Ángel, perdí en el accidente la parte de mis dientes de la parte de abajo. El labio también estuvo un poco mal, gracias a Dios ya lo recorré. Pero lo que es más preocupante es la nariz, la nariz se me perdió por demoras de la cirugía que me hicieron. Lo que requerimos es que por favor me colaboren, me ayuden, porque es que necesito una cirugía en la parte de mi nariz. Necesito que me hagan la reconstrucción de nariz en una clínica de cuarto nivel. Dios quiera que sea en Cali o en Armenia, en las partes más cercanas de Tuluá, Valle, por favor. Se requiere de urgencia, por favor, esta cirugía. Y por favor, me di más, el EPS que tengo en este momento y no han dado información de nada. Necesitamos, por favor, pronta recuperación. ¿Por qué? Necesito pronta recuperación porque es que la parte de mi nariz ya necesitamos que me hagan una reconstrucción de nariz. Pero eso es en una clínica de cuarto nivel. Dios los bendiga a todos. Mil gracias.